La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 145 de Dios es noticia. Estas son las breves de la semana. Los pasados 11 y 18 de marzo, la parroquia de Nuestra Señora de Líbano llevó a cabo el ciclo de conferencias Mujer, Sal de la Tierra y Luz del Mundo. Entre las ponentes participantes estuvieron la hermana Ana Lilia Zamora Martínez de la Congregación de las Religiosas Jerónimas, la maestra Marta Carrera de Andraca y Nubia Castro. Puede encontrar estas enriquecedoras conferencias en la página de Facebook Nuestra Señora de Líbano, Puebla. La Santa Sede decretó que del 12 de marzo del 2022 hasta el 12 de marzo del 2023 todas las iglesias de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri en el Mundo son iglesias de jubileo, donde se recibirá la indulgencia plenaria con motivo del cuarto centenario de la canonización de San Felipe Neri. En Puebla tenemos la dicha de contar con un oratorio filipense o de San Felipe Neri que es conocido como Templo de la Concordia, lugar en que el pasado domingo 13 de marzo los padres filipenses llevaron a cabo la solemne eucaristía por el inicio del año jubilar. Usted puede visitar el templo para buscar esta indulgencia plenaria y aprovechar de este año jubilar. El Templo de la Compañía en días pasados recibió la visita de la reliquia de primer grado de San Charbel en donde el padre Jonathan impartió la bendición con la reliquia y también ungió a los fieles con el aceite de San Charbel. Esta reliquia estará visitando varias parroquias y templos de la arquidiócesis. El próximo 29 de marzo a las 9 de la mañana visitarán la parroquia de Nuestra Señora del Camino y el 30 de marzo a las 6 de la tarde estarán en la parroquia de San Agustín Atzomba. La parroquia de Nuestra Señora del Líbano nos invita a participar de un concierto de adoración llamado Tan Cerca de Mí, con el cantautor católico Luis Alfredo Díaz el próximo 25 de marzo a las 7 de la noche en el Templo Parroquial. La cuota de recuperación es de 200 pesos. Puedes adquirir tus boletos en la oficina parroquial. La pastoral vocacional invita a jovencitas de tercer año de secundaria en adelante que tengan inquietud por la vida religiosa a participar de un retiro presencial el próximo 26 de marzo de 12 del día a 4 de la tarde en las instalaciones de la pastoral vocacional ubicadas en la 2 Sur número 305 Colonia Centro. La parroquia de Nuestra Señora de Ocotlán te invita a participar de su retiro cuaresmal de sanación que se llevará a cabo el próximo sábado 26 de marzo de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Predicarán el Padre Delfino Franco y Eric Galicia. Los Apóstoles de la Palabra nos invitan a participar de la conferencia dibujando un nuevo modelo de iglesia impartida por el Padre Jorge Luis Sarasúa, Superior General de la Fraternidad Misionera Apóstoles de la Palabra. El evento tiene una cuota de recuperación de 100 pesos. La cita es el próximo 26 de marzo de 9 de la mañana a 4 de la tarde en la Casa del Apóstol Puebla. El equipo de la Pastoral Juvenil cuenta con una división para los papás de los jóvenes que se llama Family Project, la cual invita a matrimonios o parejas que vivan en unión libre a participar del retiro Curso Nazaret. Se llevará a cabo los días 26 y 27 de marzo en la Casa de Retiros El Calvario. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima.